Música ¿Influye en algo que exista la Iglesia para que vengan más turistas a este país? Pues sí, señores. 7,5 millones de turistas vienen a España cada año buscando turismo cultural, que por cierto, está vinculado a la Iglesia. Y eso se traduce en muchos millones de euros. Por ponerles un ejemplo, solo en la ciudad de Córdoba, la Semana Santa aporta 42 millones de euros de ingresos. La educación, que tanto nos pregunta, educación para todos, ¿no? Para todos, muy bien. Pues hay 6.000 centros educativos en España coordinados por la Iglesia. Esto supone que hay 1.300.000 alumnos que no estarían en esos colegios o universidades y que estarían en la universidad pública. No pasa nada. Solo pasa que nos costaría la friolera de 4.148 millones de euros más a todos los españoles si esta gestión no se hiciera por parte de la Iglesia. Y sigo sumando. La sanidad. La Iglesia gestiona cerca de 100 hospitales en España. Y además, tiene cerca de 1.000 centros tipo ambulatorios o centros de ancianos. Esto, esto, escuchen bien, supone la friolera de 14.000 millones de ahorro para todos nosotros. La Iglesia, por darles algunas pinceladas sueltas, reparte 3,9 millones de comidas anuales a personas que lo necesitan. Solo ese datito supone un ahorro, que lo tendría que cubrir el Estado para que no se mueran de hambre, de 11,8 millones de euros, que los pagaríamos con nuestro bolsillo. ¿Qué aportan para el empleo? Darles un pequeño dato. De 80.000 desempleados que atendieron en Cáritas, 13.000 encontraron empleo. Darles un pequeño dato. Eso supone una efectividad de colocación del 16%. El INEM, que también funciona, tiene una efectividad del 3%. Por cada euro que le cuesta al Estado lo que le proporciona la Iglesia, el Estado se ahorra 2,5 euros. La Iglesia nos aporta mucho. Que no es que no nos interesa solo no machacar a la Iglesia. Es que ojalá tuviéramos 10 instituciones como la Iglesia en nuestro país. Les invito a que divulguen este vídeo. Gracias. ¡Gracias!